SER PODCAST Los románticos tienen esa forma tan arrebatada de vivir Que es más que un movimiento, es una manera de sentir Es una forma de vida El romanticismo llega pelín tarde a España Por culpa de la guerra de la independencia Y del absolutismo de Fernando VII Le haríamos una pedorreta pero nos vamos a reservar Aterriza los primeros tiempos de Isabel II Se lo traen en la maleta los liberales que vuelven del exilio Y nos ha dado nombres que resuenan todavía En los libros de historia y en las calles de media España Larra, Espronceda, Zorrilla, Becker, Rosalía de Castro Y todos vivieron, escribieron y publicaron en un Madrid decimonónico y romántico En el que todavía quedan huellas de su paso Hoy se sube a la historia con nosotros Albanta San Román Es youtuber, a ver si le digo todo bien Creadora de contenido Poeta con un pedazo de libro publicado Que se llama Una Primavera Permanente Que bonito nombre Muchísimas gracias Hombre No paro, no paro Y estoy encantada de estar aquí con vosotros Así que muchas gracias por invitarme Bueno, nosotros por que vengas Gracias a ti por subirte a la historia con nosotros Sí, señora Bueno, pues ese es el plan, si os parece Hoy nos vamos de ruta por el Madrid del Romanticismo Si quieres acompañarnos ¡Súbete a la historia! La moda romántica de vivir al límite Llegó de la mano de Johann Wolfgang von Goethe O como se diga Que yo no sé para qué me meto en estos líos Bueno, este era un señor alemán que escribió Werther En la novela, el protagonista se enamora de una joven que está prometida Sufre tanto que se le va de las manos Y acaba suicidándose, pegándose un tiro Vale, tal cual Típico romántico Típico romántico La novela lo petó Dicen incluso que Napoleón la llevaba siempre encima Y fijaos si lo petó que los jóvenes vestían, hablaban y sentían como Werther Rebozándose en las miserias de la melancolía Muchos también se suicidaban como él Es el momento en el que se pone de moda el suicidio Así que Goethe, un poco sin querer Sentó las bases de esta nueva forma de entender la vida Soy Carolina Miguel, directora del Museo Nacional del Romanticismo El Museo Nacional del Romanticismo es una casa-museo que está dedicado a este movimiento cultural del siglo XIX Está ubicado en un palacio urbano de finales del siglo XVIII Hasta que se va a convertir en la sede del entonces Museo Romántico Que abre las puertas en 1924 A lo largo de 25 salas, el visitante se puede encontrar una recreación de ambientes Que nos transportan a esa España decimonónica de la aristocracia o de la alta burguesía Con estancias de representación como el salón de baile y los antesalones Y otras que surgen en esta época Es el caso, y esto es muy curioso, del comedor Ya que antes no existía una habitación destinada a que la familia comiera reunida De ahí viene lo que seguimos utilizando de poner la mesa Ya que antiguamente literalmente se montaba y se quitaba después de esta velada Las colecciones del museo son muy ricas y variadas Desde bellas artes, artes decorativas, joyería, abanicos, indumentaria Van a ser el mobiliario, las alfombras, las lámparas Las que se van a encargar de transportar al visitante a esa época Aparte de ese recorrido ambiental Está también el itinerario artístico que nos permite conocer el arte del momento En pintura es fundamental el género del retrato Porque la burguesía, que es esa nueva clase social que aparece en el siglo XIX Lo que va a querer es precisamente tener esa capacidad de representación Que hasta entonces solo habían tenido las élites de la alta aristocracia Aparte de este recorrido artístico El visitante también puede optar por una lectura histórica Transitando por muchos de los acontecimientos que tuvieron lugar en este convulso siglo XIX en nuestro país Y por último puede optar a desgranar otros temas Como pueden ser por ejemplo la literatura, el teatro, la prensa, el concepto del artista Y que hacen que esta visita sea un verdadero viaje al siglo XIX Os invitamos a visitarnos Estamos en el Museo del Romanticismo En la calle San Mateo número 13 de Madrid Súbete a la historia El romanticísimo Mariano José de Larra El duende Fígaro, el pobrecito hablador Es un tipo que sabe escribir y que lo hace sobre todo para denunciar con maestría lo mal que están las cositas en España Y está muy mal, ¿eh? Muy malamente Un crítico muy lúcido con la sociedad de la época y con los políticos Claro Para empezar a conocerlo nos plantamos, mirad qué bonito, en la calle Segovia En los jardines que hay justo detrás del viaducto Bueno, aquí vivían los Larra, en una de las casitas para trabajadores de la Casa de la Moneda Donde trabajaba el abuelo El abuelo Larra El abuelo Larra Y aquí nace nuestro escritor 24 de marzo, mi cumpleaños, no podía no decirlo Y el de mi madre Ah, pues mira qué buen día van a hacer Esto sí, él en 1809, un poquito antes En plena guerra de la Independencia En un Madrid ocupado por los franceses Su papá era cirujano militar y trabajaba en la corte de Pepe Botella Al acabar la guerra, la familia tuvo que salir por patas Y volvieron con una amnistía durante la década ominosa Quizá te que bien suena la década ominosa, ¿eh? Suena bien, ¿no? Suena a potente A como nos gusta Fernando VII O algo Desde muy joven, Mariano sufre por amor Con una intensidad romántica que le deja al pobre Patatus Patatuqui Por ejemplo Deja los estudios porque Miratus enamora de una señora mucho mayor que él Él siempre buscando el lado complicado Si es verdad lo que se cuenta La relación termina cuando se entera de que aquella señora De la que está románticamente enamorado es ¡Tachán! La amante secretosa ¿Pero de quién? De su padre Madre mosa Nada más y nada menos De su padre Culebrón Para ponerlo fácil Bueno, como veis, la realidad supera siempre al culebrón Pero vamos, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Bueno, pues si es verdad lo que se cuenta A raíz de lo del amante secretosa de papá Larra Mariano José Que mira qué nombre tiene Se marcha de casa Pues nombre de culebrón también Todo muy culebrónico Y de culebrón romántico Eso es Y para buscarse la vida Se mete a periodista A tiempo completo Bueno, es que Larra le pega a la poesía A la novela Al teatro Y sobre todo A los artículos Empieza de periodista En tiempos de Fernando VII Publicando un folleto mensual Llamado El duende satírico del día Mira qué bonito Qué bonitos los nombres utilizaban La verdad es que sí En tiempos de María Cristina I Se relaja la censura Y Larra se pone emprendedor Y publica El pobrecito hablador Y cuando se la cierran Empieza a firmar como Fígaro Y se convierte en el periodista Mejor pagado del momento Y uno de los escritores Más populares Y leídos Podríamos decir que era casi El influencer de la época Era, era, eh Muy top Era creador de contenido Esa es El éxito de Larra Se debe a que no se corta Ni un pelo A la hora de criticarlo todo Con mucho sentido del humor Critica lo mal que está todo La incompetencia de los funcionarios Vuelve a usted mañana La incompetencia de las instituciones La pereza de los españoles Como él mismo decía En realidad Mi vida está condenada A decir lo que otros No quieren oír Qué bonito Lo más sorprendente Es que 200 años después Sus artículos Sigan siendo muy actuales Para que veas Es que nada cambia La plaza de la cebada Fue el escenario De la ejecución Del general Riego Riego era famoso Porque había dado Un golpe de estado Restauró la pepa Durante los tres años Del trienio liberal Fernando VII Llamó a los 100.000 hijos De San Luis A todos nos llamó Vinieron los 100.000 Pero vamos Vinieron Vieron y vencieron Trincaron a Riego Lo trasladaron a Madrid Le hicieron una pantomima De juicio Lo condenaron Y lo trajeron aquí A la plaza de la cebada Donde estamos ahora Hoy Donde habían montado Un patíbulo Para ahorcarle Y luego Decapitarle Madre Pobrecito mío Cuando Fernando VII Se enteró Se enteró De que Riego Estaba totalmente Muerto Matado Va y se pone Liberale Gritad ahora Viva Riego Con esta frase Queda instaurada La década ominosa De la que hablábamos antes Que dura Diez años De absolutismo Y represión Como nos gusta Fernando VII Ay como nos gusta Con 16 añitos José Despronceda Ventura de la Vega Y Patricio De las Cosuras Son testigos De la ejecución De Riego Que vaya momento Vaya tres Nombrazos Pues si se conocen Porque van juntos A clase En el colegio De San Mateo Y para vengar Aquella muerte Que les deja Ojipláticos Crean una sociedad Secreta Llamada Los numantinos Son tan adolescentes Tan liberales Y tan romantiquísimos Que pretenden ofrecer Una resistencia Numantina Contra el absolutismo Que bonito Como vienen De la cosa literaria Les encanta cuidar Todos los detalles De la liturgia O sea Lo que es La liturgia La liturgia Llevan máscaras Llevan capas oscuras Se arman con puñales Plateados Las cositas Eso mientras se reunían Que no dejaban nada Al azar Llevan todo puesto Por lo que se ve Los numantinos Se reúnen varias veces Para ver Cómo asesinar A F7 Y fundar una república A la griega Lo tenían todo Lo tenían todo Quedaban para ver Cómo asesinaban Es que me encanta Atento La cosa se les pone Tan fatal Y les denuncian Los pillan Los procesan Y les mandan A todos A la cárcel O al exilio Pues sí Para que vuelvas Para que conspires Por las tonterías Para que se te quiten Las ganas De hacer esto Hombre Como es pronceda Es el presidente De esta pandillita Le caen 5 añitos de cárcel En un convento Prisión de Guadalajara No está mal No A las pocas semanas Papá es pronceda Que es coronel Mueve unos hilitos Y le saca Un poco Y le dice A ver niño Están un poquito quietos Los otros No tienen tanta suerte No No están tan enchufados Ventura de la Vega Es otro personajón romántico Nació en Buenos Aires Cuando aquello era todavía El virreinato Del río de la plata Qué bonito nombre también También Es que estos nombres así Emperifollados Nos encantan Sí, sí, sí Al cumplir los once añitos Durante la guerra De la independencia argentina La familia lo mandó A estudiar a España Dicen Que cuando lo embarcaban En la fuerza El niño Recuerdo de once añitos Se puso a gritar Ciudadanos Consentiréis Que se destierre A un argentino De su patria A la fuerza Y contra su voluntad A mí me da un poco de miedito Porque once años Este lenguaje Es buenísimo Es fuerte Aquí conoció a Spronceda Se montaron los numantinos Y lo enchironaron No trincaron A la cárcel Cumplió su condena Argentina se independizó de España La madre le llamó Y le dijo que viniera Y Ventura dijo Que tururú Que no Que aquí con la paellita Y esos estaban muy bien Se quedó en Madrid para siempre Curado de las fiebres romántico-numantinas Se hizo conservador Y lo petó Fue profesor de Isabel II Dirigió el teatro español Escribió comedias para la burguesía Y libretos de zarzuela Dicen que inventó la alta comedia Fíjate Cuando ingresó en la RAE Despotricó del romanticismo Un poco chaqueterín Un poco Un poquito Este había salido escaldado Este Su obra más famosa se titula El hombre de mundo La mejor comedia del XIX Una de sus frases Se convirtió en una frase hecha Todo Madrid lo sabía Todo Madrid menos él Ahí está Es un frasón Qué buena Bueno, antes de morir Ventura de la Vega estuvo muy malamente De los suyos Se pasó varias semanas agonizando La correspondencia El periódico más famoso del momento Publicaba todos los días una nota Con el estado del enfermo Hasta que un buen día Publicaron el triste desenlace Ventura de la Vega Ha muerto Los amigos del difunto Los amigos del difunto se presentaron en su casa Para mostrar sus condolencias Y abrió la puerta Ventura de la Vega Que no estaba muerto Que estaba de parranda El periódico tuvo que retractarse Pero le esperaron en la siguiente curva Y cuando se fue Para el corral de los quietos La correspondencia publicó Hoy Por fin Falleció Don Ventura de la Vega Ese por fin maravilloso Esta vez sí Esta vez sí Bueno pues Patricio de las Cosuras El tercero en discordia Acaba desterrado También Cuando vuelve a Madrid Se hace militar Y lucha en el ejército liberal Durante la primera guerra carlista Al acabar la guerra Cambia las armas por la pluma Y se pone ahí Dale que te pego A escribir Se reencuentra con sus compi yoguis De los numantinos Esta pandillita Y se mete con ellos En la tertulia romántica Del parnasillo En el café del príncipe Este era el sitio de moda La tertulia más pintona Del romanticismo Venga Que os llevo para allá Vamos para allá Los poetas románticos En sus momentos de ocio Se mueven de café en café Uno de los más concurridos Es el café del príncipe Que estaba pegadito Pegadito al teatro del príncipe Aquí se reunía La famosa tertulia Del parnasillo Que reunía A la florinata Del romanticismo Mesonero romanos Uno de los asiduos Dice que era el café Más destartalado Sombrío Y solitario Así que mono no era No mucho Pero a pesar de todo Era el café favorito De los jóvenes literatos Larra Espronceda Los hermanos Becker Bretón de los herreros Escosura La aventura de la vega Mira Si no venías al parnasillo No eras nadie Pues no Madre mía Es claro A veces al salir de la tertulia Los más jóvenes Capitaneados por Larra Pues se montaban La partida del trueno Y salían a buscar aventuras Por las calles de Madrid Se dedican a hacer Gamberradas varias En plan matasietes Eran unos malotes David Malotes de la época Bueno Se aburrían Y se lían Pues ahí a romper cristales Y farolas Pues eso En modo jachondo Una noche dicen Que Larra Pintó de rojo Un cabriolet amarillo Que tenía al cochero Dormido dentro Una gracia Monumental También se divertían Atando una cuerda A un coche Y al puesto De una castañera Ya podéis imaginar Las risas Cuando arrancaba el coche Y arrastraba el puesto Las castañas Y a la castañera Era muy gracioso De partirse en la caja Muy gracioso Y así con esta clase De proezas De señorito aburrido Y estas bromitas De mal gusto Mataba el tiempo La creme de la creme Del romanticismo español Pues seguimos nuestra ruta Hacia la plaza de Santa Ana Esta maravillosa plaza Donde está el teatro español Que antiguamente Se llamaba Teatro del Príncipe Bueno aquí por ejemplo Se estrenó Don Álvaro O La Fuerza del Sino De Ángel de Saavedra Fijaos que obra Más conocido Ángel de Saavedra Como Duque de Rivas Nuestro duque Fue un poeta cordobés Que nació Muy a finales del 18 Su vida Es un corta y pega Del héroe liberal Como era de sangre azul Lo educaron a Logabacho En el seminario De nobles de Madrid Luego ya se dejó la piel Durante la guerra De la independencia Contra los franceses Y cuando volvió Fernando VII Lo condenaron A muerte por liberal Y eso sí Salió por patas Ahí se iba a quedar él El gran destino De los liberales Efectivamente Exactamente Vivió en el exilio Conoció el romanticismo Y volvió a España Cuando a Fernando VII Nuestro favorito Ya sabéis Le dio por morirse Empezó a escribir Y a escribir Y él mezclaba Prosa y verso Su Don Álvaro Que se estrenó En este teatro Da cuenta de ello La obra cuenta Las aventuras románticas De Don Álvaro Un indiano rico Que vive un carpe diem A tope de power Con Leonor Hija del marqués De Calatrava La cosa se eleva Románticamente de las manos Vamos que tiene ya Pintas reguleras Y deja sembradas Todas las semillas Del movimiento El rapto de la amada Atentos La culpa La tragedia romántica A tope de power Los duelos Los crímenes La fatalidad Ay madre mía Tanta emoción Es que se desbordaban Don Álvaro Se convierte a su pesar En la personificación Del héroe romántico Es solo un juguete En manos del destino Pobrecito Pobre hombre Y para escapar De su suerte Pues que hace Se tira de la manera Más romántica Desde lo alto De un acantilado Que como es eso Pues romantiquísimo Como les encanta ¿Quién les encanta? Un morirse Tú dirás ¿Para qué? Pero bueno Es la primera obra De teatro 100% Del romanticismo español Un exitazo Que lo petó En el momento Lo petó tanto Que Verdi Se inspiró En Don Álvaro Para componer La forza del destino No se puede pedir más No se puede pedir más En la calle Atocha En el 39 Está la iglesia De San Esteban Aquí se bautizaron Se casaron O celebraron su funeral Tantos grandes personajes Que a la entrada Hay tres placas Tres Con los más famosos Madre mía Si es una pasada Esa lista Uno de ellos Es Larra Que a los 20 años Sienta la cabeza Y se casa aquí Con Josefa Wetteret Pepita ¿Cómo me ha encantado? Wetteret Wetteret ¿Cómo no puede ser ¿Cómo no puede ser de otra manera? Con ella tendrá Tres hijos Maravillosos Primero Luis Mariano Que seguirá los pasos de su padre Y escribirá el libreto El Barberillo de Lavapiés Pedazo de Zarzuela Pero pedazo Sí, pedazo La segunda Valdomera Una genio en las finanzas Que inventará Ella solita Atención La estafa piramidal Pero qué grande Pedazo historión Pero pedazo historión Qué pena no tener tiempo Para desarrollar Porque es buenísimo Hay que hacer solamente Un programa De estos tres De Balsomera Larra Madre madre Y Adela Bueno, Adela Monísima Que tuvo un romance Con Amadeo de Saboya Y que quiso extorsionarle Cuando la aventura terminó Un pedazo culebrón Qué grande la señora Otro historión De la dama de las patillas La llamaban La llamaban Puedo imaginar por qué Sí, sí La pantoja lo sabe bien Era atractivo además Muy atractiva Muy atractiva Pues como la pantoja Exactamente Exacto El matrimonio de los Larra Es un desastre Enseguida se les gasta El amor de tanto usarlo Cuando llevan poco más De un año casados Larra conoce A Dolores Armijo Una sevillana monísima Cultivada Y casada Casada Todo Hada Muy Hada Madre mía Pero a ver No puede estar casada Pues como buena hija Del romanticismo Dolores sueña Con un amor arrebatado Que le desgarre Las entrañas Pero bien Y Larra El romántico Pues le da lo que busca Y así Mariano Y así Mariano José Y Dolores Se dejan arrastrar Por la pasión adultera El ardor secreto Y el amor prohibido Es el primer acto Del drama de Larra Pues sí Porque esto ya va en pica Bueno si nos vamos Detrás de la iglesia De esta iglesia De San Esteban Donde estamos Bueno pues Justo detrás estaba El cementerio De los cómicos Me encanta Aquí está enterrado Lope de Vega Con los restos Revueltos con los del pueblo Que lo hizo grande No debería ser así Pero mira Se democratiza también El talento También es el escenario De uno de los grandes momentos Del romanticismo español O del prerromanticismo El protagonista Se llamaba José Cadalso Escritor y poeta Prerromántico De tiempos de Carlos III Cadalso Se enamoró Perdidamente De una actriz Monísima Famosísima Y buenísima A la que llamaban La Divina Bueno O sea que os podéis imaginar Que la tipa Divine No se lo dan a cualquiera No se lo dan a cualquiera Pero Aunque era divina No era inmortal Le dio por morirse De tifus Cuando tenía Veinticinco añitos La pobre Y el pobre Cadalso Perdió la cabeza Desesperado Solía venir al cementerio A rondar a su difunta amada Hasta que una noche Se le fue la pinza Del todo Se puso a acabar Con sus propias manos Para desenterrar a la Divina Y darle Su último adiós Hasta que un amigo Menos mal Se lo impidió Pues sí O sea Fijaos Como era la cosa Bueno Se aprendía un poquito de trico todo Pues después de este momentazo A Cadalso Todavía le quedaron ganas De contar Lo que había pasado Aquella noche Desenterrando a su amada Y escribió Noches Lugurbes Un poema en prosa Que va de un jovencito Que quiere desenterrar A su amada muerta Lo que Bueno Que el tipo se pasa Toda la obra Hablando con su mejor amigo De la fortuna Del amor De la vida Y de la muerte Es la primera vez En la historia De la literatura Que se habla Del suicidio Se adelanta tres años Al Werther de Goet Fíjate que frase Yo pensé que esto No lo había nunca El Werther de Goet Lo he dicho Lo he dicho Bueno Por eso hay quien dice Que esta obra Es la primera obra Verdaderamente romántica De Europa Y si no es la primera obra Por lo menos Pasó aquí En este cementerio De la iglesia De San Esteban Si señor Bueno pues venga Aquí os voy a llevar A la Gran Vía A la Gran Vía Bueno a la calle Clavel 3 Más concretamente Porque muy poca gente Sabe que Víctor Hugo El padre de la novela romántica Este señor estupendo Que escribió Los Miserables Y Nuestra Señora de Notre Dame Lo que viene siendo El jorobado de Notre Dame El jorobado de Notre Dame Vivió aquí Cuando era niño Vivió aquí Aquí vivió En la calle Clavel Número 3 Fíjate Veréis por qué Papá Su papá Era el general Leopoldo Hugo Que se vino de gobernador de Madrid Durante la guerra de la independencia José Bonaparte Desahució a los dueños de un palacio Que estaba aquí El Palacio Maserano Para regalárselo a papá Hugo Fíjate Que se Desahucie un palacio Es tan fuerte Han cambiado los tiempos Han cambiado Pero perdona Que esto fue A los señores del Palacio Maserano Fuera Que viene papá Hugo Esto fue Esto fue así Y aquí estaba él Viviendo un amor loco Y apasionado Con una amante napolitana Cuando de repente Toc toc Llaman a la puerta Y quiénes son ¿Quiénes? Mamá Hugo La señora Hugo Con los tres huguitos Que vienen a jorobar el plan Que estaba él Viviendo la vida loca Con la napolitana Bueno Sí, madre mía Lo que pasa es que cuando llegaron Papá Hugo No estaba Claro Porque oficialmente Se había marchado A perseguir guerrilleros Pero todo el mundo sabía Que estaba el living La vida loca Con la amante Ay, madre, madre O sea, se cruzan España En mitad de la guerra Y cuando llegan El padre se ha pirado Ah, no, ya Sí, sí Pero mamá Hugo Y los huguitos Se instalaron aquí Víctor Hugo Se enamoró de una tal Pepita Su primer gran amor Que era una jovencita De 15 años También monísima Que le dio su primer beso Cuando él tenía 10 Todo muy Romántico Romántico A lo chiquitín Bueno, dicen que fue la mujer Que inspiró Fijaos qué bonito El personaje de Esmeralda La gitana Nuestra señora de Notre Dame No confundir Esta Pepita Con la Pepita de Larra Claro No, mucha Pepita Y aquí esta Esta es la que inspiró Esmeralda Bueno Aquí estuvo Viviendo de lujo Hasta que llegó Papá Hugo Y en vez de celebrar El reencuentro Con sus hijos Que le venía Como hemos dicho Fatal Que estaba él a lo suyo Con su novia Se los quitó de encima No Sí, pobre mamá Hugo También os digo Nada más llegar Los metió en un internado El seminario de nobles Que está aquí En la calle Hortaleza Y Chimpún Sí, que es el mismo Este mismo Sisil Que había estudiado El Duque de Rivas Unos años antes Sí, que hemos hablado El Duque de Rivas Que estudió aquí Pues fijaos Casi coinciden El Duque de Rivas Con Víctor Hugo Pues casi, casi Casi Hoy es la sede Del Colegio Oficial De Arquitectos de Madrid Un edificio impresionante Que bueno Si no lo conocéis Estáis tardando en desviaros Un momentito para visitarlo Sí, merece mucho la pena Precioso En el seminario Había un vedel El Corcovita Un enano Con joroba Del que por supuesto Se reían los alumnos Dicen que fue quien Inspiró el personaje De Quasimodo No Sí, vamos O sea, los personajes Más famosos de Víctor Hugo El jorobado de Notre Dame Y Esmeralda La mujer que le volvía loco Son españoles Bueno, aunque ahora pasa Desapercibido En el lugar donde estuvo El Palacio de Massera No han pasado cosas A casco porro Aquí estuvo la redacción De dos periódicos Hubo un teatrillo Y varios restaurantes Uno de ellos fue La Fonda de Genéis O de Geniéis Que es otro de estos nombres Que yo no sé Cómo se pronuncia Geniéis, por ejemplo Que es una de las más famosas Y concurridas fondas De tiempo de F7 Se dice que en su afán Por introducir en Madrid La cocina francesa Se trajeron las croquetas Nada más y nada menos ¿Que las croquetas son francesas? Las croquetas son francesas Y este fue el primer restaurante En Madrid Por ejemplo Le croquet Le croquet No A lo mejor tienes una información Suena muy francés, ¿no? Le croquet Le croquet Le croquet Para ejemplo Bueno, aquí venían personajes De todo tipo Entre ellos Un joven daoiz Del dúo Daoiz y Velarde Es posible que Aquí mismo Se fraguara El famoso levantamiento Del 2 de mayo Porque un día antes A las puertas de la fonda Daoiz se batió en duelo Con unos gabachos Que iban rajando De España Y de los españoles Después del duelo Daoiz juró Odio eterno A los franceses Y al día siguiente Les montó El 2 de mayo Cumplió su promesa Madre mía Cumplió bien Bueno, pues veréis Un buen día Apareció por la fonda Un veinteañero Con muchísima ilusión Pero seguimos en la fonda O sea, seguimos sin salir De la calle Clavel Donde vivió Víctor Hugo Anda que no han pasado Cosas aquí Mil historias Es que se estoy contando Que llegó un veinteañero Ilusionado Confiado de sí mismo Y con una obra Debajo del brazo Este Zagal Se llamaba Antonio García Gutiérrez Fíjate Y su obra El trovador Qué pena que este hombre No nos acordemos Lo suficiente de él Porque es un pedazo Artista Este tenía entre ceja y ceja Que Espronceda la leyera Quería que Espronceda Leyera su obra Y encontró aquí a Espronceda Espronceda estaba así como desganado Pero dijo Anda, venga, Zagal ¿Qué quieres? Pero para quitárselo de encima Le dijo que podía leer Una sola escena Dámelo Que te leo una escena Y ya, ¿eh? Le dijo Y también le dijo Que si no le gustaba Le mandaría a freír monas Antonio Que como hemos dicho Era un joven Ilusionado Y confiado Empezó a leer El trovador Desde el principio Leyó una escena Siguió con la segunda Con el primer acto Y siguió Y leyó Y terminó la obra entera Y Espronceda No le cortó Porque le encantó ¿Qué hizo entonces? Patrocinó la obra Y con muchas penalidades Consiguió llevarla Eso sí Al teatro Le costó Pero él la llevó al teatro La obra Lo petó Triunfo A lo bestia Dicen que ha sido El estreno más aplaudido De la historia Del teatro español ¡Qué fuerte! Sí, sí Por primera vez El autor se vio obligado A subir al escenario A saludar Fíjate Eso no se hacía Sí, sí, sí Antes de subir Ventura de la Vega Le echó sobre los hombros Una chaqueta de miliciano nacional Todos los complementos Bueno, bueno La gente ya Bueno, bueno Se volvió loca con el detalle Y Antonio Delante de aquel público entusiasmado Dijo Soy hijo del genio Y pertenezco A aristocracia del talento Como os he dicho Como os he dicho Que lo petó Años más tarde El trovador de Antonio García Gutiérrez Inspirará la obra de Verdi Il trovatori Que il gitano I giorni abella Uli Por ejemplo Esto se lo teníamos que cantar Aquí A pelo Ahora nos venimos a otro de esos lugares Emblemáticos del romanticismo La Casa de Larra En la calle de Santa Clara 3 Cuando Larra llevaba Tres años de adulterio Pepita Huetoret Su señora Se hartó De soportar la cornamenta Dijo Ya Hasta aquí Se acabó Y se planta furtivamente En el despacho de Mariano José Le abre un cajón Y encuentra Oh Fatalidad Una carta de amor De Dolores No Le pilló Ya se la aprueba Y refutó Se acabó Te pillado Madre mía Qué pillada Despechada Rota por el dolor Y los celos En modo de venganza Le manda la carta Al marido de Dolores Para que se entere Para que tome nota Vaya si se entera Madre mía Qué mala gente Perdona La habían calentado Qué despecho Qué despecho más romántico Claro Pues al volver a casa Después de su cita De amor clandestino A Larra y a Dolores Pues se les cae el pelo Y a cada uno por separado Claro Madre mía Cada uno tenía lo suyo en casa Como para no Menos Pepita Que tiene una prole Que alimentar Los otros tres personajes Del melodramón Ponen pies en polvorosa El marido de Dolores Acepta un alto cargo En Manila Dolores Se impone un exilio voluntario Para escapar De los chismes de Madrid Lo que viene siendo Que se pira Vamos Hay quien dice Que se mete en un convento Fíjate También estamos tardando En el convento Alguna mujer Y Larra Hace un periplo Por Inglaterra Y Francia Donde se va de chatos Pues con Víctor Hugo Con Alejandro Dumas Lo que pille Sufre muchísimo Sí Muchísimo Pues cuando Larra Vuelve de su gira europea Busca a Dolores La encuentra Y empieza en una relación Tormentosa De encuentros Desencuentros Amores Odios Enfados Reconciliaciones Bueno Ya sabéis Todo muy romántico Muy romántico Muy Bueno Y en esas estamos Cuando un buen día Dolores toma una decisión Que les afecta a los dos A él A ella Y a Larra Acompañada de una amiga Una hermana O una cuñada Que esto no está muy claro Se planta En casa de Larra Y le dice Oye Mariano José Devuélveme Mis cartas de amor Y el rosario De mi madre A mí lo del rosario De mi madre Me tiene loco Bueno Que está harta De tanto Loco abrazo Sin medida Que ha decidido Volver con su marido Y que se va con él A Manila Adiós Muy buena Si se te he visto No me acuerdo Mariano José Al pobre Larra Se eleva la pinza Cuando acaba la visita Le entra La angustia existencial El romanticismo Exacerbado Y la impredecible Influencia de Werther En la mejor tradición romántica Se suicida Con todo éxito De un disparo En la sien Y delante De un espejo Para verlo bien Su muerte Le convierte En el gran símbolo Del romanticismo español Tiene sólo 27 añitos Y todo un mundo literario Por descubrirnos Del que nos priva Que a mí esto me tiene muy cabreado Que es lo que tiene matarse Claro Que habría escrito Larra Con 40 años Por ejemplo Sería una maravilla Este señor Pues no Nos tuvo que privar De su genio En fin Bueno Que por cierto Que la leyenda romántica Cuenta Que Dolores Nunca llegó a su destino Porque el barco En el que viajaba Rumbo a Filipinas Para juntarse con su marido Se hundió En el cabo De buena esperanza No hubo supervivientes Una vez más La realidad Supera A la ficción romántica Bueno Os voy a decir una cosa Yo creo que Larra No miró el calendario Antes de volarse la cabeza Eso suponemos Por ejemplo Pero Casualmente a Larra Lo entierran El 14 de febrero Día de San Valentín Que no son días para morirse Es romántico Pero es que no puede ser Más romántico Bueno Sí Para los románticos Son días De verdad Patrón de los enamorados Y él ahí Muerto o matado Ay de verdad Bueno Un montón de amigotes Gafapastas Intelectuales Y artistas Le decoran el ataúd También muy romántico Con coronas de laurel Y tomos de libros Y se visten de bonito Para despedirle Les gustaba una parafernalia Les encantaba Les gustaba Aquel día Madrid Le dice adiós A un gran escritor Pero fíjate tú Qué cosas Aquel día se da a conocer Otro gran poeta De entre la multitud Que entierra a Larra Aparece un chiquillo Triste Desconocido Que con su vocecita Entrecortada Bueno Su voz Entrecortada Recita Ese vago clamor Que rasga el viento Es la voz funeral De una campana Vano remedio Del postrer Lamento De un cadáver Sombrío Y macilento Que en sucio polvo Dormirá Mañana Mira que zagal Más ilustrado ¿Y quién era este zagal? Pues este zagalillo Que apenas llegas A 20 añero Es ¿Cómo se llamaba? Pues José Zorrilla José Zorrilla Guau Hombre De este os hemos hablado ya Alguna vez Largo y tendido En el camino de la lengua Sí señor Así que a ir a hacer podcast A buscarlo Voy a decir más Nos lo contó Olga Hueso Que es compañera de Albanta Los monólogos de la vagina Nada más y nada menos Nuestra querida Olga Hueso ¿Cómo se cierra el círculo? Todo se cierra Sí señor A 150 metros de la casa de Larra En la calle Santiago 1 Estuvo el taller del pintor Antonio María Esquivel En un edificio que ya no existe Aquí hemos quedado con Antonio Sánchez Lago Guía oficial de turismo de Madrid De la asociación APIT Para conocer el cuadro Que mejor representa Esta época Los poetas contemporáneos Una lectura de Zorrilla En el estudio del pintor ¿Qué tal Antonio? Hola Antonio Hola buenos días Buenos días a todos Lo he dicho bien No sé Es todo esto el título Así de largo Así es Así de largo Así de largo es Madre mía Bueno que no El título que corresponde Con el número de personajes Tan representados Claro Que son muchos ¿Cuánta gente hay ahí metida? Hay 42 Y dos efigies Es decir Dos retratos Fíjate Tenían 44 en total Están prácticamente todos representados Están prácticamente todos Sí Ahí está Todo La mayoría Aunque muchos Se dedicaban A cosas distintas Pero todos tenían Un nexo común Porque todos escribían O bien eran poetas O dramaturgos O eran Articulistas Que también fue muy importante O sea que ese era el nexo Entre todos ellos ¿Y quién era este Antonio María Esquivel? Antonio María Esquivel Fue uno de los pintores más importantes De los años De las décadas 30 y 40 Del Madrid Isabelino Él es sevillano Su primera formación fue en Sevilla Y luego se trasladó aquí a Madrid Para continuar su formación Y es aquí donde se convirtió Bueno Alcanzó el éxito Fue incluso también nombrado Como pintor honorario De la reina Isabel II O sea que Pintor honorario de corte Le iba fenomenal Pero creo que tuvo un pequeño percance Aquí en Madrid ¿No? Sí Porque él tuvo una enfermedad Que El cual Pues Perdió la vista Con esta enfermedad Un pintor que pierde la vista Un pintor que pierde la vista Madre mía Esto es muy ¿Qué hizo después? Madre mía ¿Qué hace el pobre? ¿Qué hizo? Sí En esos años Es cuando se funda en Madrid Una Una institución Que sería muy importante Para la cultura de la época Y para la cultura posterior ¿No? De la España del momento Que sería El El Liceo ¿No? Artístico y literario ¿No? Sí Y él fue uno de los socios De los fundadores ¿No? Y fue gracias a todos Los Los miembros De este De este liceo Que Consiguieron Financiar La curación ¿No? Por lo visto Fue un oftalmólogo francés El que consiguió Curarle ¿No? O sea Que él le devolvió la vista Fíjate Lo que tengo entendido Es que estamos hablando Mucho de suicidio No sé si hay algún episodio Con Esquivel Pero me suena Que se intentó tirar O se tiró dos veces ¿No? Dicen Y él lo intentó Con poco éxito Con poco éxito entonces Pero menos mal Menos mal Que no pasó nada ¿No? No pasó nada No Pero lo intentó ¿No? Era tal su desesperación ¿No? Claro Es que un pintor ciego Madre mía Tiene que ser muy frustrante Entonces se intenta suicidar No lo consigue Y los amigos del liceo Le financian La operación Suponemos que en París ¿No? Entonces se va para allá Le operan Le arregla la vista Y entonces él vuelve ¿No? Es cuando vuelve a la corte Es cuando lo nombran A él ya pintor De cámara Ajá Y cuenta la leyenda también Que este cuadro Tiene algo que ver Con esa curación ¿No? Yo ahí ya Diciento un poco Hay disientes Sí Porque según Según cuentan Este cuadro Formaba parte De una serie Que él tenía en mente Realizar Y el que hace Como agradecimiento A los socios Del liceo Fue La caída De Belzebú Ah Que también está En el Prado Vale Bueno Para que el oyente Se haga una idea De lo que estamos contando Es que hay quien dice Que este cuadro Lo pinta Pues para agradecer A sus amigos del liceo Que le financiase la operación Eso es Pero tú crees Que no es este cuadro Que es la caída De Belzebú Sí Que también se titula así Que está también En la colección del Prado Aunque no está expuesto Porque ese es el que Él dona al liceo Y es el que está expuesto En el liceo Claro Y aquí Ese lo hace En 1940 Que concuerda Con la época En la que Él ya vuelve Curado a Madrid Más cerca Porque este de aquí Es de 1846 Porque con este Él lo que quería hacer Era una serie Donde estuvieran representando Todos los estamentos Digamos De la sociedad De Isabelina En el momento Él tenía pensado Hizo este Hizo otro Que quedó inconcluso Que es la lectura En el teatro príncipe Que representa El teatro Que representa Pues una lectura De un libreto Delante de los actores Más importantes Del momento Y este quedó inconcluso Y este quedó inconcluso Forma parte también De la colección Del Prado Pero no está expuesto Claro Y él tenía idea De haber hecho De haber hecho Otros Como uno Que representara El Congreso De los Diputados Para los políticos Otro un besamano En el Palacio Real Para los aristócratas Y entendemos Que si no le dio tiempo Es porque la parca Romántica Le pasó factura También Pino a cobrar Bueno Antonio Pues muchísimas gracias Creo que Un tío muy interesante Antonio María Esquivel Y este cuadro Que recomendamos Y además Está expuesto En la sala 61 Del Prado En la planta baja En la zona De la pintura Del siglo XIX Que es la zona Que han remodelado Y han reorganizado O sea que es una zona De las más atractivas Que tiene ahora El Museo del Prado Y una recomendación A todos Claro que sí Y mientras os acercáis O no al Prado Pues échale un vistazo Ahí en internet Que está Al Prado Siempre con guías oficiales Efectivamente Con guías oficiales Y si son de Apin Mejor todavía Eso Muy bien Antonio Muchísimas gracias Por subirte a la historia Con nosotros Gracias Seguimos Ruta Igualmente Adiós Adiós En la calle de Santa Isabel Tuvo lugar Otro de los episodios Más memorables Del romanticismo español Aquí vivió Teresa Mancha Amante de Espronceda El gran poeta Del romanticismo Los historiadores No se ponen de acuerdo Sobre el portal exacto Donde vivió Teresa Pero lo que sí que seguro Es que fue en esta calle En Santa Isabel Se sabe muy poco De Teresa Mancha Musa y amante De Espronceda Que inspiró El canto a Teresa Una de las grandes obras Del romanticismo universal Se sabe que viviendo En Inglaterra Espronceda y ella Vivieron un tórrido romance A ella la casaron Con un ricachón Espronceda intentó olvidarla Pero se reencontraron En París La ciudad del amor Recordando a don Álvaro La fuerza del sino Espronceda Raptó a su amada Se vinieron a Madrid Tuvieron una hija Blanca Y fueron felices Hasta que la vida Volvió a separarlos Espronceda Como buen hijo De su época Llevaba una vida Semiclandestina De lucha política Lo pillaron varias veces Y varias veces Lo desterraron Teresa no podía soportar Que se pasara Más tiempo desterrado Que en casa Se volvió Románticamente loca Y empezó a pensar Que sus destierros Eran excusas Para ponerle los cuernos Que no te creas Que ojo Y el hombre De este raico perdido De verdad Hasta que un buen día Teresa se hartó Y se fugó A vivir una vida Desenfrenada y loca Muy romántica también Tres años más tarde Cuando no había cumplido Todavía los 28 años A Teresa Le dio por morirse De tuberculosis En esta calle En esta calle de Santa Isabel Que por cierto La muerte por tuberculosis Es la otra muerte Típica de los románticos Si no es el suicidio Si no es que Decidida por uno mismo Te la trae Te la trae la tuberculosis El bichito Bueno Testigos y biógrafos Cuentan que Espronceda Se acercó a ver el cadáver A través de la ventana De la casa Donde le velaban Varias mujeres Y allí Aferrado a la reja La cabeza apoyada En los hierros Se pasó toda la noche Velando el cadáver Es uno de los momentos Top del romanticismo español Por suerte Espronceda No cayó en la desesperación En la que había caído El pobre Larra Pues menos mal Nunca olvidó a su amante Escribió para ella Este canto a Teresa El poema que abre El diablo mundo Que empieza diciendo ¿Por qué volvéis A la memoria mía? Tristes recuerdos Del placer perdido Estamos en el cementerio De San Justo Donde está el panteón De los hombres ilustres Uy, de los hombres ilustres Y aquí hemos quedado Con Ainara Vistoy ¿Pero quién nos lo va a contar De la asociación Funerarte? Ainara Lo he dicho bien ¿Qué tal? Panteón de hombres ilustres O panteón de hombres románticos ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Casi casi panteón de hombres románticos Cementerio del romanticismo A tope A tope Porque no solo hay románticos aquí O sea, no solo en el panteón Hay románticos por todo el cementerio De San Justo ¿Están rodeando todos los románticos o qué? El romanticismo lo impregna todo En el cementerio de San Justo Esto es así Sí, sí Aquí tenemos a Larra Si no recuerdo mal ¿No? A Larra, Espronceda Bretón de los Herreros Campo Amor Porque hay un montón de gente Pues están aquí todos en esta eternidad Compartiendo tiempo y espacio Y no sabemos si conversaciones Yo creo que sí Yo creo que por las noches se montan unas tertulias Oye, Ainara, tú que vas mucho ¿Has oído algo alguna vez? Pues yo estoy un poco como en Toy Story A ver si me doy la vuelta y pillo alguno Pero todavía no No hay forma, ¿verdad? Yo creo que lo sabes Nos huelen Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos has llamado? ¿Qué nos vas a contar de eso? Aparte de que están todos aquí Para poder charlar con ellos Bueno, es que estáis hablando De las formas de fallecer Del romanticismo Y no llegamos a ser muertes Pero camino de los muertes Por favor, el momento duelo El momento duelo Es otro gran momentazo del romanticismo Otra cosa que les gustaba Totalmente Les encanta Y además El siglo XIX está como plagado de duelos Dos de ellos Tenemos a dos protagonistas Aquí en el cementerio Uno en el Panteón de Hombres Ilustres Y otro muy cerquita Pero ojo, cuidado A mí me hace mucha gracia Porque es que los duelos Están prohibidos Desde el siglo XVIII Y reprendada la prohibición En 1805 Pero es de aquí Que están todos documentadísimos Sí, sí Que están prohibidos Pero se siguen duelando ¿No? Totalmente Pues tenemos dos protagonistas Tenemos a Bretón de los Herreros Que está enterrado En el Panteón de Hombres Ilustres ¿Y qué le pasó? Tenemos a Ramón de Campoamor Que no está en ese Panteón Pero está tan cerca Que a cualquier día Le pillamos hablando con Bretón Seguro ¿Y cómo fueron estos duelos? ¿Cómo acabaron aquí estos señores? No, no ¿Cómo fueron los duelos? Vale, vale Perdón David quiere hablar de los duelos Va, venga Cuéntanos Ay, pobrecitos míos Bretón de los Herreros Que va y le da un día de nochebuena Nochebuena, ¿eh? Nochebuena En 1818 Pues va y le da por batirse en duelo Mira tú que fecha Qué malgría para eso, ¿no? ¿Quién quiere batirse en duelo Cuando puede tomarte unas gambitas o algo? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues a don Bretón Que además, sabéis que la imagen que tenemos Es que el hombre mira así un poco como de medio lado ¿Por qué? Porque perdió un ojo en ese duelo Claro, él que es muy impulsivo Que le da como así por decir mucho las cosas Alista en el ejército Va a controlar lo que está pasando en América Pero antes de embarcar La tiene que liar En Jerez de la frontera Se mete en una bronca Y en ese duelo Es de aquí las cosas Que pierde un ojo de la cara Literalmente Pues sí, sí, le salió caro el duelo Sí, sí Le salió carísimo Pero no perdió el sentido del humor Que el hombre llegó a componer una quintanilla Anda En la que dice Déjome el sumo poder Por gracia particular Lo que había menester Dos ojos para llorar Y uno solo para ver Que se quedó con esa imagen que tenemos Pero atentos Que es que Bretón Vuelve a Madrid Y le da otra vez por liar la parda O sea que no aprendió No aprendió Estuvo a puntito De tener otro duelo Pero atentos Redoble de tambores Porque mirad Quien era el presunto rival Digo presunto porque no se llegaron a batería en duelo Claro, haciendo espalas Pero es que el otro era Habéis hablado de él El romántico por excelencia Don Mariano José de Larra Toma ya No se perdía un evento Larra no se perdía una Larra también era de los que se apuntaba un bombardero Tenía todos los tics de los románticos Es que estos son muy liantes No se pierden una Se pusieron a discutir Una bronca de aquellas monumentales De repente Larra le llamó mujeriego Fafarrón Tramposo El otro que se tiene orgullo herido Le tira el guante literalmente Que era una de las maneras De retarle al duelo Y Larra como no Aceptó No hombre Vamos a perdernos una juerga No, Culebrón a la vista Menos mal que los amigos Que tenían amigos en común Pusieron orden Y dijeron Vamos a ver Que tú has perdido un ojo Que tú estás medio para allá Enamorado por los rincones Quedarse quietos los dos Y dejarse de hacer totegas Le dijeron No lo estás viendo claro No lo estás viendo malamente Cuenta del lado bueno Ese es uno de los dos duelos Que tenemos aquí En el cementerio El otro sería el duelo De Don Ramón de Campo Amor Que este a mí me lleva Fijaros Que como están las cabezas A las películas De los 60 españolas Porque Ramón de Campo Amor Se bate en duelo Con Juan Bautista Topete 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 no suena un poco A las películas De Cateto a Babor De Don Alfredo Landa Sí pero cuidado Que ese es un pez gordo De la gloriosa revolución Así que cuidado con él Tan salado Pero luego es un Cuidado con Topete Cuidado con Topete No veía bien tampoco Él ha mirado Un reto de los herreros Qué bien nos viene Todo para la vista Estamos aquí Viendo como la lía ¿Cómo era esto? Que tampoco lo veía claro Tampoco Tampoco lo veía claro Capo Amor Que tenía los dos ojos La lío Se van a liar Bueno pues como empiezan Estas cosas Un poco como Los chistes de los de Bilbao Que no hay narices Y acaba la bronca En un duelo Pues así Así estamos Se van a batir Efectivamente Topete Pues con uno De los pesos pesados Aparte de la revolución Del ámbito Del ejército Parecía que iba a ganar Topete Pues por experiencia Por las batallas Era un súper militar Claro Almirante Estaba cegado por la ira Claro Es más cegado El Topete estaba cegado por la ira Es una gran frase Estaba cegado Y entonces ¿Qué pasa? Sabéis que cuando vamos a duelo Hay que tener la sangre fría La cabeza templada Topete está con la ira Que no ve bien Otra vez vamos a El caso es que Campoamor Hiere al militar Y le deja todo el rostro ensangrentado Pero como Campoamor Hiere a Topete Así es ¿Por qué? Pues porque Campoamor Está manteniendo la sangre fría Topete está con la indignación por bandera Y se descoloca Se descoloca Le hiere en toda la cara Le deja todo el rostro ensangrentado Y le da un segundo pinchazo en la mano No Lo desarma No De verdad Sí, ya tenemos ahí Un momento drama total Porque Topete le entra la rabia Ve que va a perder Y salta Condenación Que dirán mis compañeros Condenación Claro Está perdiendo el duelo Y un poco la dignidad Un poquito Un poquito Contra Campoamor Que era un poeta El padrino de Campoamor El padrino de Campoamor Intenta poner un poco de paz En todo este desarrisado Y va a ir suelta para arreglarlo Dirá que ha sido usted un valiente Pero es que con las armas Hiere la casualidad Toma ya Y con esto arreglado 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 Vamos Pero Campoamor ahí como que se rompe un poco Sí Le da como un poco el tema sentimental Yo creo que tuvo como una luz Viendo que realmente Topete era quien era Saca la vela poética y romántica Sí Tuvieron ahí un ataque de romanticismo De amigos Yo creo Incipiente amistad Que les quedó después París Porque justo en ese momento Campoamor decide soltar el arma Se acerca Topete Y le da un abrazo Para el duelo Y el reconocimiento De su valía De su trayectoria Y le da ese abrazo Que es el comienzo De esa amistad Claro Porque luego se hicieron amiguiti Uy Que no le importó Ni siquiera llenarse El traje de sangre De Topete Lo había puesto perdido Pepe Dame un abrazo Anda Venga Dame un abrazo Sí Que lo arreglamos Fue un momento como muy Bucólico Romántico Melancólico Bueno Ainara Ainara Ya sabes lo que te voy a decir Que es que nos tenemos que ir corriendo Así que muchas gracias Por subirte a la historia Atrapaos aquí con los muertes Y luego no avanzamos Gracias a vosotros Que me quedo aquí subida Venga va Genial Un besote Un abrazo Otro grande Bueno pues Otro de los lugares emblemáticos Del romanticismo Es la iglesia De San Ildefonso Donde se casó ¿Quién? Rosalía de Castro La poeta más importante De las letras gallegas Fíjate Rosalía nace una madrugada Del 37 1837 11 días después Del suicidio de Larra En una casa 11 días después Del suicidio de Larra Madre mía Esto aquí hay algo Aquí lo mismo Hay algo En una casita Cualquiera del Camino Novo Que es un barrio De Santiago de Compostela La bautizaron deprisa Y corriendo En la capilla del Hospital Real Que hoy Por cierto es el hostal De los Reyes Católicos de Santiago Fíjate Qué lugar tan bonito Qué buen sitio para bautizarte Ya ves que sí Bueno en la partida de bautismo Figura como Hija de padres incógnitos Que suena como Dice también Que no entró en la inclusa Y que se libra Porque se hace cargo de ella Su madrina Que es una mujer Que no tiene que ver Nada con la familia Fíjate Crece sin padres En una aldea En la que todos Hablan gallego Y a los 10 años Tal vez alguno más Por ahí Aparece su madre María Teresa Una hidalga soltera 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 Qué escándalo Sí Poco después se entera De que su padre Cha-chan Era el cura El cura De estos así De la aldea en la que ella se crió Entonces chicos No solo es hija del pecado Es hija del sacrilegio Total Mira a veces es mejor No despejar las incógnitas Dejarlo estar Madre mía Madre mía Pues con 18 años Rosalía viene a Madrid Su madre le ha dado La mejor educación Que se puede dar A una dama burguesa Bueno a una dama Una mujer burguesa Del siglo XIX Y el viaje a la capital Es parte fundamental De su formación Hombre es que si no vienes a Madrid Perdóname Perdóname Aquí está el cotarro De hecho lo que iba a ser Un viaje de ida y vuelta Se convierte en una estancia De dos años Dos años Yo aquí empatizo con Rosalía Porque yo también a veces he dicho Hoy no salgo Y he vuelto una semana después a casa Estas cosas pasan Me ha gustado Me ha gustado El sí Mira el verdad Pues Rosalía se instala En la casa de una tía suya En un bajo de la calle de Ballesta En el número 13 A su prima le gusta acodearse Con la creme de la intelectualidad Y monta unas tertulias literarias Que son bueno Para verlas en streaming Maravillosas Un buen día En una de estas tertulias Conoce al hombre de su vida Manuel Martínez Murguía Un periodista gallego Claro Con cierto tirón en Madrid Otro día En la tertulia Sin que nadie se lo espere Va a Rosalía Y se pone a recitar unos versos Asisten atónitos Su Manuel Y los hermanos Becker Nada menos Manuel la anima A que los publique Ella se lo toma en serio Reúne un manojo de poemas Y los titula La flor Y envía el libro a la imprenta No ha pasado ni un año Desde que llegó a Madrid Como la cundió En cuanto aparece el libro Manuel publica una reseña entusiasta Que termina diciendo Trabajad y ocuparéis un hermoso puesto En nuestra literatura patria Toma Para saca Quiere impresionarla Y lo consigue Porque poco después Rosalía y Manuel Se dejan llevar Por el carperío Tanto va el cantor a la fuente Que Rosalía Se queda embarazada Dos meses después Los torzolitos Se casan en la parroquia de Rosalía La iglesia de San Ildefonso En la placa Que recuerda este momentazo No dice Que se casan de penalti Así termina la primera estancia De Rosalía en Madrid Lo que la dio Madrid a Rosalía Bueno un par de años después A Manuel le sale trabajo en Madrid Y se vuelven Dejan a la niña en Santiago Con la abuela Y se instalan en una pensión En la calle de los Negros Que hoy Tras la ampliación De la Puerta del Sol Es la calle Tetuán Aquí muy céntrico todo A Rosalía no le gusta Separarse de su niña No le gusta Separarse de su madre No le gusta Madrid Ella solo quiere estar En Galicia Con su familia Y le entra una morriña Que pa' qué Una noche de insomnio Da rienda suelta A su talento Y a su pena Y empieza a escribir En gallego La lengua que se habla En la aldea En la que creció Y lo voy a hacer fatal Pero lo voy a hacer Vamos Adiós ríos Adiós fontes Adiós regatos Pequeños Adiós Vistas Dos meus hoyos No sé Cándo nos veremos Yo me la sabía Yo tengo una edad Que esto me lo enseñaban En castellano Pero bueno Me he arriesgado Muy bien hecho Me he lanzado Bueno Estos versos Formarán parte De Cantares Gallegos Que publica en Vigo Unos años más tarde Es la primera obra De la literatura gallega Contemporánea Una obra universal La fecha en que lo publica 17 de mayo Sirve para conmemorar El día de las letras gallegas Otro pedazo fiesta Que no hay que perderse Dicen que el original Tiene algunos versos Tan avanzados Tan progres Tan 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 radicales Que Manuel Se los corrige Para evitar problemas Hace censor Un poquito de censura Por aquí y por allá No está mal Bueno hay cosas Que en mitad del siglo XIX No puede decir una mujer Hombre Imagínate tú Hay cosas que tampoco Podemos decir en el siglo XXI Así que Para que veas Hay una tercera estancia En Madrid Los Murguía de Castro Se instalan en un piso De la calle Claudio Coello 13 A 100 metros De Gustavo Adolfo Béquer Que vivía en el XXIII Todo la pandi cerquita Dos meses después A Béquer Le da por morirse Y para conocer Algo mejor a Béquer Venga Vámonos para allá Gustavo Adolfo Béquer El último romántico El poeta más famoso De todos los tiempos Vivió y murió En la calle Claudio Coello 23 Hablamos mucho de él En la ruta por la soria De los poetas Un rutón Un brazo rutón Con Flippi Con Flippi Que nos dijiste Que lo has oído Y que te ha gustado mucho Sí, muchísimo Sí Nació en Sevilla En una familia de artistas Su padre era pintor Y él, antes de ser escritor Pues quiso seguir sus pasos Un tío suyo Que le daba clases Le dijo Tú no serás Nunca un buen pintor Sino un mal literato Qué majo su tío, ¿no? Con tíos así ¿Quién quiere enemigos? Pues a pesar de la advertencia Béquer colgó los pinceles Y se vino a Madrid A triunfar con la palabra Y teníamos preparado Un montón de cosas De Béquer maravillosas Pero es que ¿Qué queréis que os diga? Que se muere aquí en esta casa Sí Y esto No da para más Hoy se ha subido a la historia Con nosotros Albanta San Román Gracias Albanta Que nos ha gustado Contigo Muchas gracias Nos lo hemos pasado muy bien Sí, señora Juan Aranaz anda escribiendo Versos arrebatados De amor romántico A ver si así consigue arreglar Este desconcierto sonoro Y a los micrófonos Rompiendo reglas Apostando por el caos Total Y cultivando el espíritu rebelde Y cantando la libertad Sí, señor Esther Sánchez y David Botello Te esperamos en la próxima ruta Si quieres acompañarnos Súbete a la historia Suscríbete a la historia en ruta Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast, Spotify iVoox, Google Podcast Y YouTube Cadena SER La Radio